Yo soy Miguel Launer, recientemente distinguido con el Premio Nacional de Arquitectura que otorga el Colegio de Arquitectos de Chile, la máxima distinción a la que puede aspirar un arquitecto en este país. Yo creo en la radio de la Universidad de Chile, porque a juicio mío está libre de la contaminación neoliberal que afecta a la mayoría de los medios de comunicación en nuestro país. Logra todavía mantener independencia y seriedad en la forma de enfrentar los problemas que tenemos en nuestro país. Es un medio de comunicación digno de la tradición de lo que la Universidad de Chile ha significado en la historia de nuestro país. Y solo tenemos motivos de orgullo de que podamos tener todavía esta voz independiente y seria.